Hola, hola Buenas noches Me voy a cantar una canción Que muchos de ustedes se la saben Espero que la canten Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Hey Franco, que onda para No, no, no po Tu hay la batería, que onda, no Ahora sí, pío Si no hay triste La tesora en la playa Busca un volumen A ver, un lugar Para mí Gentes, geren, gentes Van, olas, Agua, luz y salen Y aquel, el calor Sube más De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Puede que pase un año Más de una vez Sin saber dónde estés Pero el amor Es más fuerte Puede que el tiempo No sale de qué otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor Es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Esta canción va para toda la alianza espartana No, 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 no No, 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 no Junto con Kratos y Kratos a ganar Nuestros reyes por nosotros pelearán Y esta guerra ellos vencerán Vamos, vamos espartanos Pasión hasta el final Vamos a triunfar Vamos, vamos espartanos Pasión hasta el final Vamos a triunfar Bueno, ahora quiero pedir que todos me acompañen con esta canción Quiero ver si se la saben Puedo ser gasolina en tu llama Puedo ser Puedo ser Armadura en tiempos de guerra Puedo ser Cualquier cosa Para aquí Para aquí Para aquí Puedo ser Tengo el sabor De tu maltrada favorita Fuerte, fuerte 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 fuerte, de cabeza a los pies Y sube mi nivel cardíaco a cien Puedo ser gasolina en tu llama Puedo ser mantequilla en tostada Puedo ser, si tú quieres que sea Armadura en tiempos de hierra Puedo ser polen en primavera Cualquier cosa Puedo ser, si tú quieres que sea Puedo ser, si tú quieres que sea ¿Estás feliz en esto más que más? ¿O necesitas más? ¿Es algo más que estás buscando? ¿Estás feliz en esto? ¿No? ¿Estás feliz en esto? ¿Estás feliz en esto? We're far from this shallow now In a saha saha low In a saha saha la 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 low In a saha saha low We're far from this shallow now She was a fast machine She gave her more of her lean She was the best and woman I've ever seen She had the silent stars telling me no lies Nothing me out with those American thighs You took me all night long Yeah, you took me all night long You took me all night long Yeah, you took me all night long Yeah, you took me all night long